Mi nombre es José, presentación Armidio Tejada, yo tengo, mi número desde allí es 10 50 46 37. ¿Usted ha padecido de qué? Ah, yo tenía, yo sufría este dolor en mi canilla. Cuando estaba trabajando yo de seguridad, empezó a adormecer, si mi pie quemaba, ya adormecía. Ya, el señor está... Usted empezó a tomar su pack, ¿no? Sí, estoy tomando ya hace una semana el pack y siento alivio, mejoría. Ya la herida ya está secando. Una hermana me obsequió porque yo no tengo dinero para comprar. Ya, está muy bien. ¿Cómo ha sentido todo lo que es el avance desde que está tomando el pack? Sí, yo me siento ya bien, porque esa herida que tenía suforaba, estaba líquido. Ahora usted siente que está más seca la herida, ¿no? Sí, más seca ya, ya no sufora, ya no me molesta. Aparte de eso, tiene que dejar de comer todo lo que son carnes, todo lo que son chatarras, todo lo que es azúcar, ácido, para que eso pueda sanar muy bien. Sí, bastante agua también. Sí. ¿Usted recomienda los productos de Ángel Breña? ¿Cómo? ¿Usted recomienda los productos de Ángel Breña para el público? Sí, sí, sí. Yo lo recomiendo, yo lo recomendar. Le voy a traer personales acá para que... Porque yo sentí el alivio de mi cuerpo. Ya, muy bien. Como he estado yo, yo lo voy a recomendar. Ya, está muy bien. Nosotros vamos a seguir haciendo su seguimiento de cómo va recuperándose usted de su pie, ¿ya? Muy bien, gracias. Muy bien. Nos vemos. Chao.